La historia de la ciudad de Guadalajara No vamos a ver el texto, lo tenéis en internet, para ir a Madrid. Hay diferentes programas que se pueden ver en este estado. Entonces, vamos a estar un poco atentos y a ver lo que sale, no va a haber una marcha tanto que conozcamos desde aquí hasta Madrid. Pero sí que hay gente que vamos a ir a Madrid de 20, 21, 21, 21. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.